No, bro. No sabes lo que me… No, bro. No, esta foto, amigo. Escucha, 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 escucha. Aquí todo está la música. Escucha, algún hijo de perra ayer le mandó… Ponlo aquí, Ruperto. Ponlo aquí, el vídeo, porfa. Algún hijo de perra ayer le mandó esta foto a la Murant, ¿vale? Y literal estuvo reaccionando a esta foto de Ruperto, tío. Son 12. Me partí la picha, te lo juro, bro. Me lo pasaron por Twitter, me partí la picha, te lo juro. La pava diciendo no saldría contigo, pero esta habitación es una fantasía, no sé qué. No, no, no. Se la mandaron dos veces. ¿Dos veces se la mandaron? No, soy unos cabrones. ¿Dos veces? Ahora, a ver, a ver. Sí, sí, soy unos cabrones, te lo juro. Sí, sí, soy unos cabrones, te lo juro. Porque a mí también te mandaron. Ya, pero a mí me pasó, me dijo. Y me pasó de una, ¿sabes? No, no. No, no, así te dicen mal. ¿El qué me dijo? Bueno, yo no sé lo que me dijo. Vamos a verlo. No se escucha. Dice, oh, Dios mío, tu habitación, ¿me puedo mudar ahí? No sé qué, algo así. ¿Cómo? ¿Cómo que ha dicho? Sí, que no cogería conmigo. Que no te cogería. Que no estaría con él, sí. Es el maldito paraíso, dice. Es el maldito paraíso, dice. Pero, 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 ¿cómo se puede creer que esta foto es real, tío? Es de verdad. No sé, no sé, pero ¿qué ha llevado de esta foto? No puedo decir el insulto, pero que sepa que es un hijo de... No, pero es que encima pone, encima en la foto que le he leído yo pone Rupertiño, 18 años. Sí, Rupertiño, 18 años. Y la bandera de Brasil. Pone Rupertiño, 18 años, la bandera de Brasil y la de Argentina, ¿sabes? Argentina. ¿Qué? ¿Smash qué es? Que sí te da. Ah, que me daba. Toma. Tú sabes. No, en verdad, en verdad. Aparte, como dice, smash, como diciéndote reparto al medio, amigo. Smash, así es, así es. Bueno, la verdad que esta tía hace la movida esta siempre de lo de las fotos. Han salido bastantes youtubers ya. Vi un clip de YoJuan, creo, que también salía y que hablaba también de la foto y tal, no sé qué, no sé, un poco... Ah, está guay. A ver, yo no consumo este contenido, la verdad, porque no me mola, pero la verdad, una cosa que sí que... que sí que hace, que es que siempre está como innovando en muchas cosas súper randoms, tío, y no sé dónde saca tantas ideas, la verdad. Bueno, esto sí que es muy antiguo, pero, joder, sacarlo ahora, en esta dinámica ahora, la verdad que está original, está original porque da pie a muchas cosas, ¿sabes? Que la gente mande fotos de otros streamers, los streamers se ríen, tal... Al final es como... Es como un acto de publicidad súper heavy al final para ellos, ¿sabes? O sea, me parece una estrategia muy buena, no es broma, ¿eh? Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver...